Buenos a todos, mi nombre es Juan Carlos Pérez Mesa, yo soy profesor en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería y estoy especializado en el área de los agronegocios, fundamentalmente cómo funciona la cadena de suministro. Me gustaría hablaros de, o haceros una radiografía de cómo está la situación del tomate en Almería y un poco relacionarlo con el contexto. El tomate es, hoy por hoy, en la huerta de Almería, el producto que está sometido a mayor presión competitiva. Esto se ve muy fácilmente cuando se analizan las cifras o la evolución de la producción. El máximo en Almería se cosechó en el año 2016, 1,1 millones de toneladas. A partir de entonces, la situación se ha ajustado enormemente y hoy por hoy estamos mandando, o estamos produciendo 715.000 toneladas en 8.200 hectáreas. El tomate es el segundo producto en importancia en términos de superficie en la huerta de Almería después del pimiento. Si nos vamos a las exportaciones, el año pasado, en 2023, se exportaron 356.000 toneladas, el 50% del total de la producción. Es decir, que el mercado nacional todavía sigue siendo relevante. Y decir que Almería, la primera provincia exportadora en el ámbito nacional, representa el 61% de todas las exportaciones españolas y las siguientes provincias son Murcia y Granada. En cuanto a los clientes, el principal es Alemania, con un 30%, le siguen Francia, Países Bajos y Polonia, con un porcentaje del 12%, más o menos. Luego ya Reino Unido con un 7%. Y decir que hay algo destacable aquí, es que Francia hasta hace unos cuantos años era el principal destino, pero se ha perdido cuotas de manera muy acelerada como consecuencia de que nos han ido sustituyendo por el origen marroquí. Algo similar a lo que está pasando en Reino Unido, donde a raíz del Brexit, pues las exportaciones de Marruecos han crecido enormemente. Si atendemos a un mercado, a la situación general, Holanda es el principal exportador europeo con 900.000 toneladas, el segundo exportador es Marruecos con 785.000 toneladas y luego va a España con 570.000. Hasta hace dos o tres años España era el segundo exportador, pero hemos perdido relevancia de manera acelerada como consecuencia del crecimiento a dos dígitos de las exportaciones marroquí. En términos de producción en invernadero, es decir, que Holanda produce 770.000 toneladas en 1.800 hectáreas. Esto aquí se pone de manifiesto las fuertes productividades que tienen los invernaderos del norte de Europa, ya que si, por ejemplo, Almería tiene una producción similar, pero en 8.200 hectáreas, pues se ve que la capacidad productiva es muy alta en este tipo, en esta tipología de invernaderos que incorporan, pues, luz artificial, calefacción, etcétera. Por el otro lado, se han visto muy afectados como consecuencia del incremento del precio de la energía. En el caso de Marruecos, si queremos introducir sus cifras en esta ecuación, es muy complicado encontrar o saber qué producción invernada tiene. Nosotros la estimamos en 12.000 hectáreas y en un millón de toneladas aproximadamente. Es importante destacar que en los últimos tiempos Almería ha realizado un importante esfuerzo por adaptarse a las necesidades de sus clientes. Si se sabe, por ejemplo, que en Alemania el 60% de todo el tomate que se consume es de pequeño tamaño, es de tipo cóctel o cereza, pues hay que atender ahí. Si se sabe que el 6% de todo el consumo es de producto orgánico, pues también hay que atender ahí. Pues esto ha hecho que hoy por hoy, entre unos 35-40% del total de la producción de Almería, pues sean tipologías, sean producto orgánico o especialidades. En cuanto al producto ecológico, más o menos el 15% de toda la superficie está destinada a él. Hay que destacar también que en esta evolución negativa de la producción que hemos dicho o que hemos relatado antes, pues ha tenido que ver muchas cosas. Entre otras, las fuertes restricciones al uso de fitosanitarios como consecuencia de la normativa europea, que ha hecho que bajen las productividades, no se ha podido luchar plenamente con las plagas. Pero también, por supuesto, el incremento espectacular que se ha tenido en los costes de producción, que desde junio de 2021 hasta el final de 2023, fue un 35%. Pero eso lo han crecido los sabonos, los fitosanitarios. También en ese escandallo de costes hay que tener en cuenta cómo ha crecido la mano de obra, que representa básicamente el 45% de todos los costes corrientes en un invernadero. Para terminar, yo creo que es conveniente decir que cuando hablamos del tomate en sentido genérico, estamos cometiendo un pequeño error porque hay tantas tipologías, variedades de tomate que es muy difícil hablar en sentido genérico. Pero esto es una fortaleza porque hay muchos huecos de mercado a los que atender y yo creo que esta es una de las cosas que deberíamos hacer en el futuro para poder seguir manteniéndonos en el mercado y, por supuesto, seguir ahondando en las colaboraciones dentro de la cadena de suministro. Gracias por ver el video.